Música Muy buenas tardes a todos Soy Actoy y bienvenidos a un nuevo video Para el canal de este nuevo juego Que se llama Fantastic Monster Y pues lo descargué hace un ratito Nada más para probarlo A ver que tal está este Pokémon Le damos ahí en Star Gamma Y no perdemos nada de tiempo Ajá, nos da para elegir A Ash y A Mystic ¿A quién podemos elegir? A Ash o Mystic Y capaz que elija a Mystic, ¿no? Sí, voy a elegir a Mystic Y ahí le ponemos el nombre Ajá, bien, le ponemos el nombre Le damos en Great Ahí está Ajá Ah, esto sería el tutorial, ¿no? Capaz que apretamos Así bien Ajá Vaya, vaya Dice que hagamos para arriba acá A ver, qué hace el Charizard Un Flametopower Ajá Hidro Pumpa A ver, qué hace el Darro de la Ninja De la Ninja Ajá Ahí nos aparece el Mega Ray Cueza Hicieron la fusión ahí Ahí le tira el Rasengan Ajá, ahí está Ahí está Y soy un Dracometeo ¿Qué es lo que hace el Dracometeo? Ajá, ahí vimos una escena Muy buena Ajá, ahí nos mandó a otro lado Parece Bueno, le damos en Skip esto Ahí está A ver, qué dice Summon Ajá, esto para hacer el Summon Apretamos ahí a ver qué nos da El Pikachu El Pikachu nos da como siempre O qué nos sale acá A ver el Pikachu Ah, un Eagle Puff Vaya, vaya Bueno, aunque sea No es el Pikachu feo Ajá, le damos en Confirmar Skip A ver, a ver ¿Por qué se ve todo negro? What the fuck Ajá New Chapter Aviable Nos dice ahí Ajá Un Estaje Aviable Ahí le damos Challenge A ver cómo es El PvP de esto Ajá Apretamos Tres cosas Dice Hay que apretar ahí Cuando termina el círculo Ajá Ajá Nos aparece el Marowak A ver qué hace Hay que apretar Cuando termina casi el círculo Para que pegue más fuerte Ajá Nos da unos garrotazos A ver Ahí está Ajá Le ganamos fácil Victory Ajá ¿Qué nos da acá? ¿Qué es esto? Unos ítems Nos da Ah, debe ser para aumentar Los stats Ahí da el Poké Seguramente Subimos el level ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos al siguiente Stage Ah, apreté mal Ah, igual Le matamos a todos Nos viene el Bainathorn Ajá A ver qué hace Sol arropean Ajá Eso no sirve De perra nada No quita nada Ajá Ahí está Hay que apretar en el Cuando está por terminar el círculo Hay que hacerle click ahí Para que saque más El poder Parece Apretamos todo Ahí está Ajá, bien Subimos del level A ver qué más hay Para hacer Dice Pokémon Dice Pokémon Acá seguramente Es para subir la El level en Changi Ah, sí Para subir de Power El ataque y todo eso Ajá Power 271 Se fue a 351 Ajá, bien, bien Le damos en Skip Apretamos todo esto A ver, a ver Le pegamos esto Ajá Bien, bien El Snorlax Le damos a la Aerodactyl Ajá Le matamos a eso Ajá Bien, bien Pegamos a este Ajá Faltó poquito A ver qué es este Flametower Flametower parece Y este Un Zing Ah, vaya Nos carga vida Ajá Ahí le matamos Revive Wadafart Este hace Un Hurricane Y le finalizamos Con el Charro Ahí está Ya pasamos Ajá Nos da unos ítems Ajá Dice Traino Otro level más Ajá Al principio Sube mucho De level rápido Que nos da Este regalillo Un Marowak Unas partes De Marowak Unas diamantes Oro Ajá Bien A ver qué más Ahí Pokémon Nos vamos Ajá Ah, nos da un Cubone Gratis Y esto qué es Ah, para poner al Poké Ajá Bien, bien Miramos en Adventure A ver qué más New Chapter Chapter Open Ajá Sigamos ahí pasando los Stage A ver Ah, se puede poner en automático Ajá, bien Nos viene ahí el Volvathor Vaya Ajá La pasamos Victory A ver Ahí el Charithor Ajá, eh Cada vez le quitamos menos ahí Ah, no, nos quita mucho Ajá, nos hace un recaine Vaya, no le quitamos nada Ahí le hace el Trash, seguramente lo mata Ajá Sí, 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 ahí le matamos Ahí está, le pasamos al Charizard también Subimos de nuevo otra vez Del Eppel A ver si me deja probar, a ver, los Pokés quiero ver en la Pokédex Ajá, nos da unos premios Más parte de Charizard Ajá A ver, a ver Ya podemos envolverlo seguramente, sí Sí, 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 ahí está Le damos en Envolve, a ver Congratulation, Triangle of Zodiac Ajá Long new skill Flametower, ah Ajá, bien, nos podemos mover Ah, ahí está En fin, nos podemos mover A ver, ¿cómo es esto? A ver el perfil Ah, más o menos, nomás el perfil está Falta que muestre más cosas A ver, a ver qué más hay para ver por acá Ajá, está el... En las líneas 7 Dice Ajá ¿Esto qué es? Acá está el Login este Bien, nos da unos ítems ahí A ver qué más No tiene la Pokédex Pokédex, no hay Pokédex, Pokédex Ah, acá está la Pokédex Ahí está A ver qué Pokédex hay por aquí Ajá, ahí está el Cloister Ah, no te muestran el dibujo Maldita seas Ahí está el Zythor No tiene megas esto Y las megas parece que no hay O sí hay megas Ahí está el Entei Que no nos muestra el dibujo No sé por qué Ahí está el Griselia Ajá Pues parece que no hay megas, ¿no? Ah, el infaltable acá Dark Mews de Pago seguramente Ahí está el Groudon Ajá, bien, bien Bueno, mejor Si no tiene megas, mejor esto Si no tiene megas el juego Está mejor Y a ver en Summon ¿Qué hay? Que nos marca algo, parece Ahí le damos ahí En Tirar Podemos tirar uno gratis Advance Rare Candy Ah, para la Seguramente para aumentar El level del Pokémon, ¿no? Y acá cuánto nos pide Cuatro Star Pokémon Summon ¿Cuántos Diamonds pide esto? Dos mil doscientas ochenta Diamonds Para hacer un Portis Vaya Puedo juntarlo Para hacer un Summon A ver qué Pokémon nos da ahí Al principio es fácil recolectar gemas En los juegos online Pero después se complica más Al principio regala todo Pero después ya no te da más nada Ajá, bien A ver qué más hay A ver en evento A ver en evento que hay acá Durin, Rayquaza, Apear Ajá Evento dos días finaliza Dice Ah, está para sacar el Rayquaza acá Esto todito de pago ¿Esto qué es? Master Poll Ajá ¿Y esto? Shinny Wind Shinny Physics Cave Un Mewtwo Shard Te da una parte de Mewtwo acá Ajá, eh Trasura en map Medium Chess Bueno, esto seguramente se debe sacar jugando los stages o algo de eso Esto es gratis Ah Te da ahí una parte de Rayquaza Unos ítems Que no sé para qué son todavía Doble Coin Dice que da doble Moneditas Para juntar monedas Veré esto que es Ajá Bien, ahí recolectamos todas esas cosas gratis Ajá Y pues nada Eso ha sido todo el video que le quería mostrar Así del De este juego ahí que descargué Para ver que Si estaba bueno o no Y pues nada Si les ha gustado Pueden dejar un like O suscribirse al canal Si quieren O si no no Y nos vemos en un próximo video Y chau